Y ha llegado el momento de que comience una nueva rivalidad en el mundo de los videojuegos. Tras 30 años, parece que Playstation por fin tiene una mascota oficial que está llamada a perdurar y a enfrentar a Mario en su propia cancha. Astrobot ha llegado para quedarse, y bebiendo de varias fórmulas exitosas de Nintendo, Sony ha construido un personaje y una saga de videojuegos de gran calidad, y que tiene todo para convertirse en su mascota Insigne. Sin embargo, estos 30 años de intentos no han sido sencillos. Muchas mascotas de Playstation han intentado superar a Mario y han fracasado en el camino. ¿Por qué Playstation hasta ahora no ha podido configurar una mascota que perdure en el tiempo? ¿Qué ha ocurrido con quienes creíamos que serían sus íconos pero desaparecieron? De todos estos intentos fallidos, hemos elegido 10 mascotas de Playstation que intentaron superar a Mario y fracasaron en su camino. Somos NDeluxe y acá vamos a estar. Durante los años 90's, el concepto de mascota para las consolas de videojuegos floreció rápidamente. Mario ya estaba perfectamente establecido como mascota de Nintendo, mientras que Sonic rápidamente hacía lo suyo con las consolas de Sega. La competencia entre ambas marcas iba más allá de sus consolas y sus juegos. La verdadera batalla estaba en cuál sería el personaje más amado y reconocido por los jugadores. Esa contienda se dio duramente entre Mario y Sonic durante la primera mitad de los años 90, lo que ayudó a posicionar tanto la Super Nintendo como la Sega Genesis en la mente de los jugadores, y por ende a vender varios millones de unidades. Sony sabía que si querían lanzar su propia consola, debían hacerlo acompañada por una mascota. Luego de que Nintendo rechazara la idea de crear la Playstation, Sony optó por lanzar su consola con CD por su propia cuenta. Pero el lanzamiento no sería fácil. Las diferencias y peleas entre la división americana de Sony y la sede central en Japón generaron un ambiente poco agradable para el lanzamiento de Playstation. Desde Sony Computer Entertainment América, querían alejarse lo más posible del nombre Playstation, porque según una encuesta que realizaron sus expertos en marketing, la marca no agradaba al público meta, que eran jóvenes entre 12 y 15 años. Por esta razón decidieron que la marca debería venderse como PSX, y que esta debería ser acompañada por una mascota de carácter maduro. Así nació Polygon Man, la primera mascota de Playstation. La creación de Polygon Man surgió por la fuerte oposición a la marca Playstation por parte de la rama estadounidense de Sony Computer Entertainment. Esta división americana estaba firmemente a favor de usar una PSX como el nombre de la consola, tanto que rompieron con el marketing oficial y la llamaron PSX en las primeras promociones comerciales, las cuales fueron acompañadas por Polygon Man. Esta mascota era una enorme cabeza morada formada de puros polígonos. Se le veían anuncios de revistas relatando aspectos de los juegos que se estrenarían con Playstation. Desde Sony Computer América, estaban convencidos de que Polygon Man era la mascota llamada Super Anamario y a Sonic. Estaba perfectamente estudiada por su agencia de marketing. Shed Day, la agencia de marketing de Sony Computer América, había realizado una investigación de consumidores e identificado la edad objetivo de Playstation en 17 años. La lógica detrás de la decisión fue que los niños de 12 años quieren tener 17 y los de 25 quieren volver a tener 17 años. Polygon Man fue concebido como un portavoz de próxima generación para hablar con los consumidores. Se dice que este personaje fue influenciado por la exitosa campaña anárquica de PHTV en el Reino Unido por SEGA a principios de los 90. La marca era lo opuesto a la visión de marca minimalista que tenía Sony Japón para la consola. Esto generó una molestia generalizada en Sony Japón. Chris Dearing, exdirector de Playstation Europa, comentó que las acciones de Sony Computer América molestaron a Sony en Japón porque lo interpretaron como que los americanos estaban luchando contra la marca Playstation. Razón no les faltaba, pues el objetivo real de Sony Computer América era evitar la marca Playstation. Phil Harrison, entonces director del negocio europeo de publicación de juegos de Sony, recordó la reacción de Ken Kutaragi, director global de la marca Playstation, cuando Kutaragi vio a Polygon Man por primera vez. Recuerdo entrar al stand de L3 en 1995 con Ken y ver el diseño de Polygon Man en el costado del stand. Ken se volvió absolutamente loco, dijo Harrison. Kutaragi estaba molesto porque Sony Computer América estaba gastando su presupuesto limitado en una marca alternativa. Este enfado de Ken Kutaragi fue tan fuerte que durante ese mes de junio de 1995 fue la última vez que se vio a Polygon Man. Sony Japón borró de un plumazo Polygon Man y desapareció para siempre. Así Playstation llegaría al mundo sin una mascota, esperando a que algunos de sus juegos consigan penetrar duramente con sus personajes. En 2012, Polygon Man resurgió como el principal antagonista y jefe final del juego de lucha Playstation All-Star Battle Royale. Esta ha sido la única vez que se ha visto a Polygon Man dentro de un videojuego. Si hablamos de mascotas de Playstation, seguramente el primero en venir a tu mente sea Crash Bandicoot. Y como no, si la trilogía de Playstation 1 junto con sus spin-off, gozaron de millonarias ventas. Cuando Sega ya se hundía con su Saturn y su Dreamcast y junto con estas el tan amado Sonic, Naughty Dog le trajo un duro competidor a Super Mario. Crash Bandicoot penetró rápidamente entre jugadores de todas las edades. Era un personaje agradable a la vista, no tan infantil, y sus juegos eran tremendamente divertidos. Crash Bandicoot construyó todo un universo de entrañables personajes y niveles que a día de hoy siguen siendo muy nostálgicos y amados. Por esta razón, es imposible decir que Crash Bandicoot haya realmente fracasado frente a Mario. Todo lo contrario, fue un tremendo éxito. Cifras oficiales señalan que la primera entrega vendió 6,82 millones de unidades, mientras que la segunda parte vendió 5,50 millones y la tercera entrega alcanzó 5,70 millones. Toda la trilogía sumó más de 18 millones de unidades vendidas, es decir, vendió 7 millones más de lo que vendió Super Mario 64. El éxito de Crash Bandicoot parecía garantizado. Polygon Man había sido borrado de un plumazo y un año y medio después de ser lanzada a la Playstation, por fin tenía a su digna mascota. Y por fin surgía otro contendiente serio para Mario luego de la muerte de Sonic, cuyos juegos ya no figuraban entre los más vendidos tras el final de la vida de la Sega Genesis. Naughty Dog probó suerte creando un competidor para Mario Kart en su propia cancha. Crash saltaba las carreras con Crash Team Racing, cosechando nuevamente un gran éxito con 4,5 millones de unidades vendidas. Cifras que lógicamente están infraestimadas porque millones de otros jugadores de Playstation 1 disfrutaron de sus videojuegos de forma pirata e ilegal. Lamentablemente Crash Bandicoot sufriría de una muerte prematura y dolorosa por culpa de la lucha entre licencias. Naughty Dog era propiedad de Universal Interactive Studios, por lo que todos los personajes creados por ellos pertenecían a Universal. Debido a que Universal Interactive Studios había firmado un contrato de exclusividad con Sony para solo 3 juegos, o 4 si contamos CTR, que crearon de forma adicional, una vez lanzada la trilogía completa, el contrato finalizaría. Sin embargo, desde Naughty Dog se quejaron de la pésima relación laboral con Universal, lo que los llevó a separarse de esta editora y unirse como estudio second party de Sony Computer Entertainment. Naughty Dog se une a Sony, pero lamentablemente la licencia de Crash Bandicoot quedaría en manos de Universal Interactive Studios. Es así que a partir del año 2000, los juegos de Crash comienzan un rápido y doloroso declive. Sin mover un solo dedo, Super Mario veía como otro de sus fuertes rivales se hundía, dejando a PlayStation sin su mascota Insigne. Es más, a partir de ese momento, Crash Bandicoot se vuelve multiplataforma, llegando a juegos a Xbox, Nintendo GameCube, Game Boy Advance e incluso DS y Wii. En 2017 y 2018, la saga vivió un renacer gracias al remake de la trilogía original a cargo de Activision y Vicarious Visions, juego que vendió más de 20 millones de unidades entre PlayStation 4, PC, Xbox One y Nintendo Switch. Activision volvería a dotar de éxito a Crash con Crash Team Racing Nitro Fueled, del año 2019, juego que gozó nuevamente de millonarias ventas. Este éxito es replicado en 2020 con la entrega inédita Crash Bandicoot 4, It's About Time, a cargo de Toys for Voth. El juego más reciente del marsupial es una apuesta Battle Royale llamada Crash Team Rumble, que ha gozado de un éxito moderado. Una quinta entrega de Crash Bandicoot estaba en desarrollo por Toys for Voth, pero a inicios del año 2024, debido a una ingente cantidad de despidos que realizó Microsoft luego de haber adquirido Toys for Voth, provocó la cancelación de la quinta entrega de Crash Bandicoot. A pesar de los recientes éxitos de Crash, el personaje ya no tiene vínculos con PlayStation, siendo una saga completamente seer party, por lo que su figura de mascota de PlayStation solo permaneció durante los años de la PlayStation 1. Desde sus primeros años de vida, Sony intentó dotar a la PlayStation con una mascota reconocible y memorable. Si Crash Bandicoot llegaba para ser un ícono de la consola en América y Europa, Parappa de Rapper hizo lo propio en Japón. Parappa de Rapper fue creado por el músico japonés Masaya Matsura, quien tenía una banda de rock progresivo llamada PSYS, bajo el sello de Sony Music. Sus vínculos con Sony lo llevaron a componer las bandas sonoras de algunos videojuegos de PlayStation, tras lo cual decidió que quería crear su propio juego rítmico con su estudio Nana Onsha, junto a Japan Studios, la desarrolladora third party más importante de Sony. A Matsura no le costó trabajo conseguir financiamiento para su videojuego. Sony Computer Japón confió plenamente en él. Así crearía Parappa de Rapper, un juego rítmico basado en el rap protagonizado por Parappa, un perro antropomorfo que busca enamorar a Sunny Fanny, una chica con forma de flor. Parappa de Rapper consiguió ser un éxito en Japón, vendiendo 1,4 millones de unidades. Este éxito le valió convertirse en la primera mascota oficial de PlayStation en Japón. La franquicia fue especialmente popular en el país del sol naciente, donde se comercializó merchandising que incluía muñecos, peluches, ilustraciones, gorros de Parappa y la banda sonora original. En ese país llegó a ser considerado como todo un símbolo de PlayStation, en competencia con Crash Bandicoot, que era más popular en Estados Unidos y Europa. De hecho, fue tanta la popularidad que McDonald's lanzó una promoción de la cajita feliz en Japón con personajes de PlayStation, entre los que se incluía a Parappa. Pero su fama no quedaría solo en sus exitosos videojuegos, sino que en 2001 se creó un anime transmitido por Fuji TV y animado por JC Staff y Production IG. Constó de 30 episodios, todos dirigidos a un público menor de 8 años. Esta serie se emitió contra la voluntad del creador de Parappa, quien quería orientar al personaje a un público adolescente. Pero como Sony quería crear una mascota y así vender peluches y todo tipo de merchandising, lo infantilizaron para hacerlo más atractivo para los niños. Curiosamente, a pesar del éxito de la primera entrega, Masaya Matsura no quiso crear una saga de Parappa. Recién en 2001 lanzó una segunda parte en PlayStation 2, y ahí la saga terminaría. Tras esta segunda entrega, Parappa solo ha vuelto en forma de relanzamientos de su primer juego, uno para PSP en 2006 y otro remasterizado para PS4 en 2017, conmemorando su vigésimo aniversario. Parappa no tuvo una buena recepción en Occidente, donde el mercado estaba dominado por Crash Bandicoot. Sony rápidamente abandonaría al personaje, relegándolo simplemente a un clásico de culto y negándole el título de mascota de Sony. Nuevamente otra mascota de PlayStation que no conseguía perdurar ni superar a Super Mario. ¿Qué estaba pasando? 1997 fue un año crucial para PlayStation. Sony veía como su consola debutante alcanzaba un éxito sin precedentes. En tan solo 3 años superaba las 30 millones de consolas vendidas. Esta cifra no la habían logrado ni Famicom, ni Super Nintendo, ni la Game Boy. Era la consola del momento. Sin embargo, Nintendo 64 entraba con fuerza. Tarde, pero fuerte. En 2 años ya superaba las 15 millones, cifras principalmente motivadas por el revolucionario Super Mario 64. En aquel momento, el grupo demográfico de la PlayStation cambió, ya que más niños y adolescentes empezaron a usar la consola. Como resultado, Sony ordenó al estudio Insomniac Games desarrollar un juego para toda la familia que fuera adecuado para todos los miembros de una familia, independientemente de su edad. El mercado de los juegos familiares estaba dominado por Nintendo, con juegos como Super Mario World de la Super Nintendo, o Super Mario 64 y Mario Kart 64 de la Nintendo 64, mientras que la PlayStation no tenía juegos familiares. Crash Bandicoot estaba orientado a un público adolescente. No había juegos para toda la familia. Sony presionó a Insomniac Games para que desarrollara un juego con una mascota y atractivo para las masas. Craig Stitt, artista de entornos del primer juego de Insomniac Games, Disruptor, propuso que el tema y la historia del juego giraran en torno a un dragón antropomórfico. Al mismo tiempo, el programador Alex Hashting empezó a desarrollar un motor especializado en juegos con vista panorámica, idóneo para juegos de mundo abierto. El motor permitía más características de juego, incluía la capacidad del dragón para planear por el aire. Este dragón sería Spyro the Dragon, Cuyo primer juego salió a la venta a finales de 1998. La estrategia dio excelentes resultados. Spyro rápidamente se suma a Crash como mascota de PlayStation. Sus millonarias ventas, que superaron los 4 millones, le valen crear toda una trilogía con lanzamientos consecutivos anuales. Todos exitosos. Ya para el año 2000, Spyro compartía a Trono junto a Crash como mascota insígnita de PlayStation, rivalizando mano a mano con Super Mario. Lamentablemente, el dragón morado sufriría del mismo destino que Crash Bandicoot. Insomniac Games había firmado un contrato con Universal Interactive Studios para distribuir de forma exclusiva en PlayStation solo una trilogía. Una vez acabada la trilogía, Insomniac Games se queda sin los derechos de Spyro, los que retiene Universal, cediendo del personaje a otras desarrolladoras. Es así que a partir de PlayStation 2, el dragón Spyro cae en desgracia. La saga pasa de un estudio a otro y con lanzamientos en diversas consolas. La calidad cae en picada y junto a esta las ventas. En 2008 se lanzaría la última entrega para dar carpetazo final a la saga. Por suerte, en el año 2018, buscando replicar el éxito que tuvieron con Crash Bandicoot Insane Trilogy, Activision se hace de los derechos de Spyro y junto a Toys for Bob crean Spyro Reignited Trilogy. Un remake de la trilogía original que cosecha tremendo éxito, llegando a vender más de 10 millones de unidades entre PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Toro Inoue Como vimos en el primer intento de mascota de PlayStation, las diferencias creativas entre Sony Computer Entertainment América y Sony Japón son notorias. Si bien Crash Bandicoot hacía de las suyas como mascota de PlayStation, esto solo se dio en América y Europa, pues en Japón no tuvo buena acogida. El juego debió sufrir varias modificaciones y al final no terminó por cuajar entre el público nipón. Por su parte, la mascota destinada a Japón, Parappa de Rapper, no recibió gran apoyo de parte de Sony y fue rápidamente abandonada a pesar de su éxito inicial. Es así que en 1999, Sony busca crear una mascota pensada especialmente para el público japonés. Este fue Toro Inoue, conocido también como el gato de Sony. Toro Inoue es curiosamente la verdadera mascota oficial de PlayStation. Ha perdurado desde su concepción hasta la actualidad. No obstante, su fama está muy lejos de igualar la popularidad de Mario o incluso de Sonic en Japón. A pesar de ello, Toro Inoue se ha sabido mantener vigente, y tiene tras de sí una decena de juegos a lo largo de más de 25 años. Este gato color blanco debutó en el videojuego Doko Demo Isho, una saga de simulación de vida y mascota virtual de moderado éxito que se ha mantenido vigente en Japón. Se lanzó en julio de 1999, seis meses después de la consola portátil Pocket Station, siendo esta la primera portátil de PlayStation. Gracias a la popularidad que estaban teniendo aún las mascotas virtuales como Tamagotchi o los Pokémon, Pocket Station gozó de un relativo éxito en Japón gracias a Toro Inoue. Le valió a Toro Inoue convertirse en la mascota oficial de PlayStation en Japón, y en especial de PlayStation Network. Según escribió el medio Game Industries, en 2004 Toro Inoue se ha establecido firmemente como ícono cultural del lejano oriente. Sony Japón suele usar este gatito blanco como embajador de la marca PlayStation en eventos, e incluso durante comerciales por televisión y anuncios gráficos en revistas, diarios o afiches. Para el año 2014, cuando Sony festejó los 20 años de PlayStation en Japón, todas las fiestas estuvieron acompañadas de enormes disfraces de Toro Inoue y su compañero Kuro, un gato negro. En el año 2011 se lanzó Toro Friends Networks para PS Vita, un juego con actividades en línea que lamentablemente se tropezó junto a la fracasada consola portátil. En 2017 solo se lanzó un juego más de Toro Inoue en PlayStation, siendo este Japan Studio VR Festival para el PlayStation VR de la PS4. Con el fracaso de este juego, Toro saltó a los dispositivos móviles iOS y Android con Toro and Friends Onsen Town, disponible en todo el mundo. Spike Si a finales de los 90s e inicios de los 2000 alguien quería disfrutar de un buen juego de plataformas en 3D, no había duda que tenía que hacerse de una Nintendo 64. Juegos como Super Mario 64, Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, Conker's Bad Fur Day, entre muchos otros, eran una compra segura. Nintendo era y siempre ha sido el rey de los juegos de plataformas 3D, lo que por supuesto ha llevado a que muchos intenten replicar su fórmula, muchos de los cuales han sido rotundos fracasos y otros han resultado algo mejores. Este es el caso de ApeScape, un juego de plataformas 3D y acción de PlayStation 1 creado por Japan Studios y lanzado en 1999. Tuvo excelentes críticas y una buena recepción comercial. Fue el primer juego en requerir el uso obligatorio del DualShock, pues usaba ambas palancas. Su protagonista, Spike, podía ser candidato a ser mascota de PlayStation. De hecho, para muchos jugadores de la época lo era, compartía lugar con Spyro y Crash. No obstante, para Sony, la mascota eran los monitos a atrapar que llevan un casco con una baliza. La saga no tuvo buenas ventas. La primera entrega vendió 1,6 millones de unidades, y de ahí las secuelas para PlayStation 2 fueron todas hacia abajo tanto en calidad como en ventas. Siendo el último juego, PS Move ApeScape, un experimento para PlayStation Move lanzado en 2010 que fue un fracaso comercial. La saga murió y Sony no la ha revivido. Jack and Daxter Como Crash Bandicoot y Spyro ya no estaban en manos de Sony, los estudios internos de la compañía debían ponerse manos a la obra para crear una nueva mascota. Pero esta vez en PlayStation 2. El primer intento lo lleva a cabo Naughty Dog, creadores de Crash. Este estudio ahora era una desarrolladora interna de Sony, por lo que debían acatar las órdenes superiores de los cabecillas de PlayStation. Se les ordena que deben crear un juego que se aleje de la linealidad y la historia plana de Crash para así poder hacer uso de escenas cinemáticas y estrenar su tecnología de insincronización de labios con balls. Este juego sería Jack and Daxter, protagonizado por un elfo llamado Jack y una criatura llamada Daxter. Estos personajes, en especial Daxter, estaban llamados a ser las nuevas mascotas de PlayStation. La exitosa PS2 se dotaba de una trilogía que rebosaba calidad, propia de Naughty Dog. Sin embargo, estos personajes quedaron muy lejos de superar a Mario en impacto. Si bien sus juegos gozaron de una buena acogida de la crítica, no estuvieron ni de cerca de lo logrado por Super Mario Sunshine en Nintendo Gamecube. PlayStation 2 vendió más de 155 millones de consolas, y aún así la trilogía protagonizada por su supuesta nueva mascota no se acercó ni a los 6 millones de unidades sumadas entre todos. El primer juego apenas rebasó las 3 millones y ya el segundo y tercero se quedaron en poco más de un millón. Aún así, Naughty Dog quiso replicar el éxito de Crash y creó un spin-off de carreras llamado Jack X en el año 2005. Fue un rotundo fracaso tanto en crítica como en ventas. La trilogía Jack and Daxter fue un intento extremadamente fallido de crear una mascota para PlayStation 2. Ratchet y Clank A pesar del fracaso de Jack y Daxter como mascotas, no todo estaba perdido. Sony quería seguir intentando encontrar a quien fuese capaz de destronar a Mario luego de que sus principales candidatos se perdieran en el camino. Para esta labor llega nuevamente Insomniac Games, quienes se traen el exitoso Ratchet and Clank. Nos atrevemos a decir que si hablamos de mascotas propiamente tal, Ratchet y Clank cumplen absolutamente con todas las características para ser mascota oficia de PlayStation. Son dos personajes carismáticos, uno es un animal y otro un robot. Sus videojuegos son de una gran calidad, tienen toda la identidad de PlayStation y se han mantenido vigentes vendiendo muy bien. Sin embargo, el único detalle que les ha impedido posicionarse como una verdadera mascota es que sus juegos son para un público mayoritariamente adolescente y adulto joven. No son muy atractivos para los niños. Creo que ya hemos hablado de dejar atrás lo que pasó en la jungla. Era época de celo, ¿cómo podías saber que era tu hermana? Pero quitando eso, Ratchet y Clank han sabido mantenerse vigentes. Tuvieron un gran inicio en PlayStation 2 con su tetralogía. El primer juego vendió más de 4 millones, el segundo estuvo en 3,1 millones, el tercero subió hasta 3,7 millones y finalmente la cuarta entrega llegó a 2,9 millones. Debido a la alta piratería de PlayStation 2, las ventas fueron bajas para una consola tan exitosa, por lo que probablemente por lo bajo estos juegos fueron disfrutados por el doble de sus ventas. La saga ha permanecido en manos de Insomniac Games, lo que le ha dado cierta continuidad. Lamentablemente en PlayStation 3 sus juegos no gozaron de las ventas de sus pares de PS2, cayendo en un relativo olvido. De hecho, sus dos últimas entregas de PS3 apenas superaron las 600 mil unidades. Pero gracias a la magia y a la moda de los remakes, en 2016 la saga renació, gracias a la reimaginación de la primera entrega. Este juego lanzado para PlayStation 4 vendió más de 7 millones de unidades. Su éxito le valió un nuevo juego para PlayStation 5 lanzado en 2021, vendiendo más de 2,7 millones. Para ese punto todos se preguntaban si Ratchet y Clank serían las mascotas definitivas de PlayStation. Sin embargo, sus números aún estaban muy por debajo de lo que ha logrado Super Mario en las consolas de Nintendo. El único personaje de PlayStation que se le ha acercado a Mario en fama y ventas, incluso llegando a superarlo en algunas ocasiones, es un personaje que no tiene diseño de mascota, pero que es todo un ícono de PlayStation. También nacido en PlayStation 2 y asentado con cada nueva consola de Sony. Nos referimos a Kratos de God of War. Sus juegos son ventas millonarias y es un personaje emblemático. No obstante, sus características físicas lo alejan de una mascota en estricto rigor. Por lo tanto, no cuela para este video. Sly Cooper Sucker Punch, una de las desarrolladoras más prolíficas de Sony, creó en el año 2002 un juego muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Un título de plataformas de sigilo. Este era Sly Cooper, protagonizado por un mapache ladrón. Sly Cooper cumplía con todo para ser una mascota icónica. Era un animal, sus juegos eran de gran calidad y todos fueron exclusivos de PlayStation 2. A pesar de esto, todos sus juegos tuvieron malas ventas considerando que estaba llamado a ser una mascota de PlayStation. Ninguna entrega superó las 850.000 unidades vendidas, quedando la saga sepultada para siempre. Este personaje se vendía como mascota, pero quedó bastante lejos. Si PlayStation 1 tuvo de mascotas a Crash, Spyro, Parappa, Spike y Toro Inoue, y PlayStation 2 tuvo a Jack y Daxter, Ratchet y Clank y Sly Cooper, PlayStation 3 intentó hacer lo propio con Sack Boy, protagonista de la saga Little Big Planet. La primera entrega de Little Big Planet fue la galardonada con múltiples reconocimientos por su elevada calidad y refinamiento. Logró una media de 95 en Game Rankings y Metacritics, posicionándose como el juego exclusivo mejor valorado de PlayStation 3. Esta es la primera apuesta plataformera 2D de Sony que resulta relativamente exitosa. El juego fue muy bien valorado por su avanzado motor de físicas, sus niveles originales, pero en especial por su refinado modo de edición de niveles que puedes compartir con otras personas de forma online. Sí, antes de Super Mario Maker estuvo Little Big Planet con exactamente el mismo concepto. Lamentablemente, a pesar de las excelentes valoraciones, Little Big Planet no gozó de buenas ventas. No hay información actualizada, pero se cree que apenas sobrepasó el millón de unidades vendidas. Misma suerte corrió su secuela en 2011, muy buenas críticas, pero ventas paupérrimas. En 2012 intentaron probar suerte con la fórmula de Mario Kart. Así nació Little Big Planet Karting, que traía un refinado modo para editar tus propios circuitos y compartirlos con la comunidad online. También tuvo malas ventas y además tuvo muy malas críticas, llegando a una media de solo 73. Su protagonista, Sackboy, cumplía con casi todas las cualidades de una mascota. Es tierno, único, fácilmente reconocible. Sus juegos son de enorme calidad y está dirigido a todo público. No obstante, las ventas no lo acompañaron en PlayStation 3. Por suerte, la saga tendió a recuperarse en PlayStation 4 con Little Big Planet 3. Aquí el juego, si bien no tuvo la misma recepción positiva de la crítica, sigo su de ventas millonarias. Según cifras filtradas en el año 2023, Little Big Planet ha vendido 5,54 millones de unidades. Este éxito revivió a Sackboy, llevándolo a protagonizar un nuevo juego, esta vez de lanzamiento para PlayStation 5. Pero sin el nombre de Little Big Planet, solo llamado Sackboy a Big Adventure. Vendió poco más de 1,55 millones de unidades, cifras consideradas como bajas a más de 3 años de su lanzamiento. Cada uno de estos 10 intentos de mascotas de PlayStation han fracasado en su intento de posicionarse como íconos vigentes de las consolas de Sony y rivalizar con Super Mario. Si bien algunos han gozado de grandes éxitos, han ocurrido cosas que han terminado por alejarlos o sepultarlos lejos de PlayStation. Astrobot Es así, que el que ahora está llamado a ser la mascota definitiva de PlayStation, luego de 30 años de intentos, es Astrobot. Este personaje ha venido cosechando éxitos desde su debut en 2018 con Astrobot Rescue Mission. Juego lanzado para PlayStation VR y que gozó de una tremenda acogida tanto del público como de la crítica. Ya en 2020 lanzaron su secuela, Astrobot Playroom, juego gratuito que sirve como demo para probar las funciones del DualSense de PlayStation 5. Todos han sido juegos de plataformas en 3D. Y ahora, de forma exclusiva para PlayStation 5, se lanzó Astrobot. Así a secas. Un retorno triunfal de las plataformas 3D en PlayStation. La saga es creada por Japan Studios, la desarrolladora first party más relevante de PlayStation. Ya ha gozado de una excepcional recepción de la crítica con una media de 94, y está llamado a ser el Super Mario de PlayStation. Tiene todo para ser una mascota. Es de un estudio first party, por lo que no tendrán problemas con su licencia. Es tierno, muy atractivo para todo público y en especial para los niños. Se puede vender merchandising, su diseño recuerda una consola PlayStation, y lo más importante, sus juegos rebosan calidad y diversión. Si las ventas acompañan a Astrobot, estaríamos ante el nacimiento de una nueva rivalidad para Super Mario. Un rival de verdad, como no ha visto desde Sonic en los años 90's. Te invitamos a apoyar nuestro contenido con tu membresía. Al unirte al club N-Deluxe, nos das un importante apoyo y además acceder a beneficios exclusivos. Para unirte debes tocar el botón que dice unirse o entrar en los links del comentario fijado o la descripción. Agradecemos a todas y todos quienes ya nos dan su apoyo con su membresía. Muchísimas gracias. Ahora comenta, ¿crees que Astrobot superará o rivalizará mano a mano con Super Mario? Somos N-Deluxe y nos vemos.